Hoy comenzamos Fashion 411 con las noticias de una de las más importantes figuras de la moda, la diseñadora Donna Karen. Karen anunció que se retira y abandonará sus funciones como directora creativa de la firma que lleva su nombre. Seguirá como consultora para Donna Karen Internacional ahora que su enfoque será en desarrollar Urban Zen, una iniciativa con enfoque filantrópico. Como diseñadora creó un nuevo concepto o sistema de vestuario al que llamó 7 Easy Pieces, 7 piezas fáciles que se basan en 7 prendas básicas que son capaces de combinarse entre sí para formar infinitas posibilidades en el ropero femenino. En más de Fashion 411, para los adictos al app de las redes sociales Snapchat, sepan que han lanzado un programa nuevo con la empresa ShopStyle, donde pueden comprar los artículos de blogueras famosas por la aplicación. Mostrando un lado diferente de las redes, el evento andará por una semana desde julio 23 hasta el 27. En más de las redes sociales tengan cuidado, así es porque Instagram se pone serio sobre su póliza contra las fotos provocativas. Modelo y esposa del cantante John Legend Chrissy Teigen bajó una foto mostrando un poco más por arriba durante su sesión de pelo y maquillaje para una portada nueva. Después que Instagram borró la foto, la modelo regresó el próximo día con otra foto, escotando su pechonalidad, poniendo estrategiamente la lata de firmador de pelo en frente. Yup. And well, no es Fashion 411 sin noticias de las Kardashians. Ahora las hermanas Kardashian y Jenner están recibiendo terapias grupales para asimilar el duro proceso que representó la transición de hombre a mujer de Caitlyn. Caitlyn ha respondido a su público agradeciendo el apoyo tan increíble que ha recibido por parte de los fans. And well, eso es todo por Fashion 411.